¿Qué es lo que es mi gente? Estamos activos en la casa entrevistando un nuevo talento con Polanco. Domi Tiger, cuéntanos, ¿cuál es la vuelta? ¿Qué es lo que es mi gente? Primeramente, muchísimas gracias para Polanco que me ha invitado para acá para esta entrevista. ¿Cómo tú estás Polanco? Bien, bien chévere para nosotros. Es de mucho negocijo tenerte aquí con nosotros en el canal. Y nada, te vamos a hacer alguna cuanta pregunta para que los seguidores y el público sepan cuál es el material tuyo y de qué está hecho y que se sepa que tú eres un nuevo talento y nada, para que vengan las acogencias. Lo primero es, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son los conocimientos que tú tienes en cuanto a los medios? Entre eso, como quien dice, entre los medios yo tengo un conocimiento muy grande porque desarrollé un conocimiento allá en lo que es Uruguay. Tengo ya como seis meses aquí en República Dominicana entonces me siento muy agradecido de ese país que me pudo como que dice, enseñar muchísimas cosas buenas como lo que es la locución y también lo que es el talento urbano a nivel de música urbana como el trap, el reggaetón y también el dembow, trap bow. Bien, bien. Hame por un conocimiento muy amplio de algunos temas que tú hayas grabado, como cuántos temas ya logras de grabar ayer en Uruguay. Bueno, ayer en Uruguay yo llegué a grabar como que dice tres temas. Bien. Tres fitos. Tema mío, llegué a grabar dos, pero siempre hubo un bobo ahí con los locutores y con los tigres esos que vengan ahí en cabina cada vez que grabábamos los temas como que se querían robar los temas y querían plagiar las canciones y esas cosas. Pero eras muy aceptado tú Ayana, de tu público, ya te aceptabas muy bien. Muy aceptable. Tipo, fui a... ¿Cómo en los paris? Iba a paris. Muchos paris, muchos paris. La gente, siempre cuando íbamos a los paris todo el mundo no caía atrás porque le gustaban los temas y le gustaba entretenerse con nosotros. Tú sabes que los dominicanos donde quiera que llegamos siempre... Domi Tiger. Domi Tiger, ¿verdad que sí? Es como una mezcla del tigre dominicano. El tigre dominicano, un joseador. Un joseador dominicano que viene en el arte. Una cosa, entonces tuviste buenas acogencias allá en Uruguay. ¿Cómo cuántos años le hiciste allá a la música? Bueno, a la música ya yo le hice casi 25 años porque yo llegué siendo artista. Ok, 5 años. Entonces retorna a República Dominicana y ¿cómo te han tratado aquí este que es tu país? Ya que allá te dieron buena acogencia, ¿cómo te han tratado aquí? Bueno, aquí es un bobo porque los tigres aquí viven mucho de la falacia y quieren siempre como querer comparar y tal, y que esto y lo otro. Entonces yo lo que me he quedado tranquilito. Y no hay dos lugares a tocar puertas para que se te trate de, para ver si aquí también se te da la aceptación que te dieron allá. Cuando vine al comienzo tuve el pelo de a los focos.